Italiano V Llévala a humelear Que contigo irá Para afuera se quiere casar Directo al avión Me vas a llevar Voy contigo gente hasta Italia Oye y me instalo Allá Italiano V Llévala a comprar Que contigo irá Para afuera se quiere casar Me vestiré de blanco Con un vestido de seda Y tú me verás más linda En un bote de Venecia Comiendo langosta Y paella Italiano V Llévala a humelear Que contigo irá Para afuera se quiere casar Yo no sé por qué en el barrio se ha cogido Que yo me estoy volviendo loca Quiero conocer el mundo Y que sepan que hay un italiano Que me tiene la cabeza Que sepan que hay un italiano Que sepени Se quiere casar Porque al llegar a Italia, mi ADE, ciudadana Se la va a llevar ¡Ay, capisco! Y a ti lo va a hablar Venme, compré moi Me vengo a brayar Ay, para que me viera a viajar por el mundo Se la va a llevar Me baño con miel, con canela, ya tú sabes Lo quiere crujar ¡Ay, lindo italiadito! Ella tiene un plan Después se da a mi mulano, a mi mamá, a mi papá En una sala Poder viajar y será bueno para mí Italiado Ay, y con un cubano también, por qué no, mi chino Italiado Con un cubano y el italiano ¡Ay, con los dos! Italiado Me caso con uno y vacilo con el otro ¡Ay, qué jugo es esto! ¡Paga, italiano, paga! Italiado ¡Ay, a gozar! ¡A gozar! ¡A gozar con el italiano! ¡No me puedo meter esto! ¡Ay, llévame para allá, italianito! ¡Ay, qué cosa mantica! ¡No me olvides! ¡Ay, por favor! ¡Qué papel y de todo! ¡No me olvides que tengo que prepararme y llevarme todo eso! ¡A gozar, italiano!